Ahora llegó mi compadre el sonido Mr. Rookie Cerveza Victoria, Fancy Boys, Haciendo Insomnia, Esta Noche Roger, Tuki Burro, Waldo Topojillo, El Chistoso, Várez Azapi, Esquime, Valle Solloque, toda la vida contigo ¿Cómo dicen? ¡Copish, de Ardilla! ¡Copish, de Ardilla! ¡Copish, de Rollo! Cipre, cañón y el sopeta chubiles se ve vencer el respeto ya llegó el Esquimo Blanco Crucito Loquito Crucito Sueña al Cadiz, AnGRIT, OJ LOPER Gary, raza locota, caguantache, presente. Pantoche. Pantoche. Van y famoso, vikingo, ayer lleno bañón. La infamosa. Patochazo, vinillo. Y las infamosas del barrio. Venga, el tambor. Ye, 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 ye. Ye, 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 ye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!